¿Qué hay en esta lista? Pintar mi lobo en el cuartel militar. ¡Hala, vete! ¡Eh, vosotros! Pedir perdón a Amara. Hola, Amara. Luis te pide perdón. Que KGI me firme un autógrafo en el monopatín en Tokio. ¿Diga? ¿Por casualidad no estarás en Asia? No, 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 en absoluto, estoy trabajando. Que Luis se despierte. Lucharé por ti, cariño mío.